Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Tiempo Extra. Aquí comenzamos el programa de deportes de esta casa. Tenemos hoy pocos minutos y mucho que contarles, así que vamos a empezar rápidamente. Lo vamos a hacer como lo hacemos siempre, contándoles los resultados y las clasificaciones de los distintos equipos de nuestra comarca de la Axarquía. Desde la primera regional hasta el baloncesto, pasando por la andaluza, también por la preferente y el grupo noveno de tercera división. ¡Gracias! 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 Y después de nuestros resultados, vamos ya con imágenes de lo que ocurría durante el fin de semana. En el Vivar Tellez se vivió un partido apasionante y en el que hubo prácticamente de todo. El Arenas de Armilla rendía visita al Vélez. Esta es la primera intervención de Ávila, que fue uno de los mejores del partido, si no el mejor, en el conjunto de Pedro Amador. Vamos a ver el primero de los tantos enseguida. Vemos el lanzamiento abajo de Julio, que se va afuera por poco. Es una intervención de Ávila que envió el balón a saque de esquina. Tello muy activo durante todo el encuentro. El balón de Julio repele el portero mal y el rechace le llega a Julián, que se convierte en el jugador más joven que marca un tanto con el Vélez. Observen qué bien va a rematar Julián con el interior de la pierna derecha, haciéndole una gachita, un caño al portero. Primer tanto del joven Julián. Observen cómo entre las piernas del portero hace el 1-0. La alegría del jugador del conjunto veleño. Su primer gol como veleño con el primer equipo. Segovia, que hizo un buen partido especialmente en la primera parte, sirve para el propio Julián, que cae dentro o fuera del área. Pero lo que está claro es que el árbitro no vio falta en esta jugada, que para nosotros es penalti. Estamos todavía, bueno, estamos ya en la segunda parte, en el arranque. Magnífica jugada del Vélez con pase hacia la banda. Julián sirve para Julián, que hace esta magnífica vaselina al palo. Pudo haber sido perfectamente el segundo tanto veleño. Por centímetros no se convierte en el gran gol de la jornada. Posteriormente viene esta acción de la que va a llegar el polémico empata a uno. El balón colgado, la posición anterior lamentaria de Gabón y el remate de Ferradas, que no está en fuera de juego, pero que sí recoge un balón que le llega ante la posibilidad de fuera de juego del dorsal número 5, que como ven sí que parece estar en fuera de juego. Intenta controlar con la izquierda, se hace un poco el longuis y Ferradas remata. Ante la sorpresa de todos. Posteriormente hay esta jugada, un poco rara, porque el balón golpea en la línea y también en la baña. Y el árbitro primero señala balón a favor del Vélez, en saque de banda, cuando todo apuntaba que fuese córner. Y lo que señaló al final el colegiado es, en este caso, saque de lateral favorable al Arenas de Armilla. En fin, polémica una y otra vez por parte del colegiado, que ahí ya empezó a tener más y menos con el público en esa zona y especialmente con el asistente. El asistente de esa banda que sería protagonista en el transcurso de esta segunda mitad. Aún estaba el resultado en empate a uno y el árbitro, como ven, da saque de fondo. Ahí está sacando Ávila, balón para Tello, que aguanta de espalda, la pone atrás para Julio, que se va a inventar este lanzamiento, que termina arriba. Está el empate del partido y aquí va a venir el penalti que se saca el árbitro de la manga porque ni siquiera los jugadores de la Arenas reclaman penalti. Salas que salta a despejar un balón y el árbitro entiende que comete falta. Amarillas para el central, imágenes que no se ven demasiado nítidas en las imágenes que tenemos. Pero lo cierto es que un penalti más que riguroso. Ferradas lanza y engaña a Ávila. Era el 1-2. Y justo después se produce el lamentable incidente de este caso que va a producir la suspensión durante 20 minutos del encuentro. Al asistente del colegiado almeriense Borja Belmonte le derraman sobre el cuerpo agua, algún líquido. Veamos también los problemas que tiene para salir de esa zona. Y algunos que también le increpan y le arrojan líquido. Y esta es ya la vuelta después de 20 y tantos minutos esperando. Y en este caso tras la llegada de la fuerza y seguridad del estado. Llegó la policía nacional al terreno de juego y se pudo reanudar el encuentro. Con el resultado de 1-2. En el campo como ven no había nada. Pero bueno, y ahí se va a producir el penalti que va a significar el empate. Penalti sobre Tello. Que el colegiado señala. Vamos a ver si hay o no. Penalti. Creo que tocan a Tello. Ahí se ve que hay contacto en el pie. Y el penalti lo marcaría Alfonso. Aunque estuvo Fernández a punto de alcanzarlo. Llega a tocarla. Pero no lo suficiente. Afortunadamente para los intereses del Belé. Era el 2-2. Aún quedaban aproximadamente 13 minutos. Para poder darle de nuevo la vuelta al marcador. Y una oportunidad ahí. Primero esta de Tello. Que no logra rematar por poco. Aunque al final del partido. La clara clara la pusieron ellos. Ahí este remate de Ferradas por encima del marco. De nuevo Julio. Colgando un balón al área. El remate de Salas. Que tiene Fernández. Pero había posición entre reglamentaria. Y en la última acción del partido. La doble intervención de Ávila. Que va a salvar el choque. Que venga Carmona. El remate en dos ocasiones. Y la magnífica intervención del portero del Belé. Al final el resultado de empate a dos. Que dejó contento al Belé. Porque de alguna manera. Podría significar sumar un punto. Después de cómo se había puesto la jornada. Y sobre todo la polémica abierta. Por la actuación arbitral. Que realmente fue lamentable. Lamentable la actuación arbitral. Y lamentable pues esas pocas personas. Hay que decirlo así. Con la cantidad de aficionados que tiene el Belé. Esas pocas personas que no se representan ni ellos mismos. Y que en este caso. Pues hicieron de la suya sobre este juez de línea. Pese al. Como digo. Lamentable actuación del trío arbitral. No se pueden justificar este tipo de comportamientos. Y el propio club debería también de alguna manera. Hacer pues extensible esa denuncia. Hacia los que. Como el pasado domingo. Pues no es tan ejemplo al resto de una afición señera. Como la del conjunto de Belén Málaga. En fin. Vamos a irnos a Andaluza. En donde se vivía también una jornada. Muy bonita. Interesante. Con dos partidos para los tres equipos de la comarca. Porque había derbi. Había derbi entre el Torre del Mar y el Nerja. Se jugó también por la mañana del domingo. En el Juan Manuel Azuaga. El Torre que lo afrontaba con una baja muy importante. La de su goleador Diego. Había muchas dudas por ver al Coronjundo del Torre del Mar. Y tuvo entre las cuerdas a un Nerja. Que se quedó con varios jugadores menos. Y temblando. Estaba a punto de perder. Pero apareció la veteranía y la caridad de Juanjo Bautista. Para llevarse los tres puntos para su equipo. Vamos a ver ya las imágenes del partido. Ahí estamos viendo el derbi del Andaluza. Primer derbi de 2009. Nos van a quedar algunos. Porque tendrán que enfrentarse. En este caso al barrio con los dos equipos. Ahí vemos a David Ponce poniendo el balón para Alberto. Era prácticamente el inicio del encuentro. Y el balón que lo cuelga Tomás. Lo peina Miguel Burrezo. Y el tanto que sube al marcador. Gol de Alberto. Gol que vamos a ver repetido. El ex del vele Tomás. Cuelga con la derecha. Peina Miguel Burrezo. Y Tomás en el segundo palo. Hace el 0-1. Abría el marcador el Nerja muy pronto. Y parecía que llevaba camino de convertirse en un triunfo fácil para el Nerja. Todo lo contrario. Va a tener que sufrir mucho el conjunto nergeño para llevarse los puntos en el Juan Manuel Azuaga. Juega el Nerja con relativa comodidad. Pero a partir de ahí el Torre va a empezar a enmendar la plana. Tungy le roba un balón a Alex. Algunos dicen que en falta. Nosotros en las imágenes no lo podemos comprobar si hay o no falta de Tungy sobre Alex. Dribla a Imanol. Y el joven jugador del Torre del Mar lanza con algo de fortuna porque está a punto de irse el balón arriba. Marca el tanto que igualaba la contienda. Eran los mejores minutos del Torre del Mar. Y así llegarían también los tantos o el tanto para ponerse por delante. Va a venir después de este error. Se la va a llamar Tungy. Le pone el balón a Mario. Que así, con esa vaselina, ponía el 2-1. Sorpresa en el Juan Manuel Azuaga. Después de ir incluso por delante, Mario hace esta vaselina y marca el 2-1. La alegría, lógicamente, del Torre del Mar. Después de ver cómo el equipo rival se ponía por delante, el favorito. Eran capaces de darle la vuelta al marcador. Y hubo oportunidad para más. Este lanzamiento lo repele Imanol. Y el rechace posterior está a punto de convertirse en el tanto tercero del encuentro para el Torre. Imanol que está sensacionado también su defensa. Porque tapona el lanzamiento. Y el remate lo saca de nuevo Imanol. Nueva oportunidad para el Torre del Mar. Imanol tiene que intervenir. Nuevo balón parado. Villanúa a las manos de Imanol. Estamos en la segunda parte. Se reclamaba fuera de juego. El lanzamiento abajo lo repele el mete Imanol a saque de esquina. El saque posterior termina en la madera. Y en la madera terminó ese lanzamiento de Tomás. El balón al travesaño del ex del Vélez. Le vuelto a Red el Mar al ataque. Lo hace por la derecha. El balón atrás, cortito. Lo despeja la defensa. Y ojo porque va a venir la jugada aquí del penalti sobre Miguel Burrezo. Penalti riguroso. El colegiado que enseña la amarilla. Ante las protestas de los jugadores rojillos. Como el penalti es riguroso. Pero Miguel Burrezo lanza. Y lo desvía a córner Fran. Observen cómo mete la mano derecha Fran. Enviando el balón a córner. Seguía el partido 2-1. Y aquí Tunji. Peca de inocente. Porque pudo haber marcado. Y ahí llegaría el tanto que igualaba la contienda. Juanjo Bautista en el segundo palo. Dispara, golpea a un jugador rojillo. E iguala el partido a dos. Y poco después, en el 77. De nuevo Bautista. De ratón de área. Pone el 2-3. En el marcador ante la desesperación de los torreños. Balón colgado para Miguel Burrezo. Y la alegría de la afición del Nerja. Que veía como su equipo. Le daba la vuelta al marcador. En inferioridad numérica. Ya no habría tiempo para más. Y la victoria se la llevaba el mejor clasificado en la liga. El conjunto de José Antonio Palomas. Y también en Andaluza se disputaba este fin de semana. Un partido muy importante para el barrio. De cara a romper la dinámica negativa. En la que había entrado en las últimas jornadas del año 2008. Un partido complicado. El que tenía que dirimir en este caso el conjunto barriense. Y del que ya estamos viendo imágenes. Un Torre Molinos que llegaba con la ilusión de ir escalando posiciones. Y alcanzar la zona alta. El barrio la verdad que sobre todo en la primera parte. Muy bien plantado. Dispuso de ocasiones suficientes como para irse con ventaja en el marcador. Ese es un lanzamiento de pareja. Hay córner de Toveña. Y va a venir el gol. El lanzamiento de esquina. Fernando y Adamo magistralmente de cabeza. Gana la partida a sus marcadores. Y bate a Toveña. De magnífico testarazo. Vamos a verlo repetido. El centro. Y el remate abajo. De Adamo al fondo de la red. Abría la cuenta. Para el barrio. Y a partir de ahí todo fue remar y remar. Para intentar hacer bueno ese tanto. Y sumar tres puntos. Que saben a gloria bendita. Vamos a ver una oportunidad más para el barrio. Fernando se lleva el balón. Se lo deja Pablo. Y yo creo que va a haber penalti. Y le tocan el pie a Pablo. Y cae dentro del área. Vamos a verlo repetido. Fernando se libre de ese patadón de Otelo. Bueno. Ahí hay contacto. Yo creo que es Pablo el que pisa al jugador del Torre Bolí. Cae y el jugador del Torremolinos también hace lo propio. Aquí no hay fuera de juego. Pablo se va a entretener más de la cuenta. Y Otelo evita lo que pudo haber sido 2-0. Y vemos una oportunidad del Torremolinos. Lanzamiento que golpea en el jugador barriense. Y desvía la trayectoria del esférico. El córner al final. A partir de ahí prácticamente fue el dominio total del equipo verde y blanco. Que hizo un buen partido. Pero que afortunadamente para los intereses de los veleños. No tuvo su día. El que sí lo tuvo fue bola. Ahí empieza el recital de paradas del portero del barrio. Estamos ya en la segunda parte del partido. Esta larga jugada del conjunto Torremolinos. El torremolino atacaba. Este balón que repele a Damos desde el suelo. Esteban que quiere despejar. La pelota que cae dentro del área. Le pega a Álvaro Salazar en la mano. Y el árbitro señala penalti. Vamos a verlo repetido. Álvaro que salta el balón. Le pega la mano. Pero bola. No solo evita algo. Si no se queda con el balón. Observen como detiene fenomenalmente el portero del barrio. El segundo penalti que paraba. En este caso. Un guardameta de la comarca en este fin de semana. Ahí va a estar también la oportunidad de Raúl. Y el remate por encima. Del larguero. Una oportunidad más. Pero había posición antirreglamentaria. Del jugador del Torremolinos. Ahí no atrapa Pablo el balón. Se va por línea de fondo. Va a haber alguna oportunidad más. Como esta. En la que el lanzamiento de Salvi se va fuera por poco. Y alguna más para el Torremolinos. Que colgaba ya balones a la desesperada para Raúl. El ex del Benagalbón. Ahí no marcan de milagro. Y ya prácticamente en el tiempo añadido. Pues el Torremolinos lo intentó a desesperada. Pero sin opciones claras de materializar el tanto del empate. Un triunfo muy importante para el barrio. Porque de esta manera se aleja de los puestos de extenso. Está con un colchoncito de seis puntos ahí. La liga es muy larga. Ha empezado ahora mismo la segunda vuelta. Y el conjunto barriense parece que tiene sembrada el camino. Pues para intentar no pasar demasiados apuros. En lo que resta de año para evitar el descenso. Además ahora le van a llegar un nuevo refuerzo en forma de delantero. En este caso Diego. Que regresará de su Argentina natal. Y sin duda va a venir a reforzar al equipo barriense. Bueno hemos dado una vuelta importante. Por lo que han sido los tres partidos. De los equipos más representativos de nuestra comarca de la Axarquía en el fútbol. Hay que decir que nos quedaría hablar de la victoria del Rincón en la preferente. Y en este caso también del empate del Torroc. Que parece que empieza 2009 con la ilusión de salir del defenso. Y también del baloncesto. Pero eso va a ser en la segunda parte de nuestro programa. Ahí ya vamos a llegar después de una paradita. Así que hasta dentro de un instante.